Si yo hubiera sabido, yo estuve la viendo hace rato. Mira que chulería. ¡Ave María! Mira nena, ¿y esto? ¡Wow! Está heavy. ¿Esto es una chulería así? ¡Adiós, Rudy! ¿Cómo estás, brother? Oye, ¿cuánto salió de esa vaina? Está chévere eso. La alquila de esto. ¡Ey, saludos! ¿Por cuánto tiempo ha dado? Por cuatro horas. ¡Pacho, es una chulería! Está heavy, ¿verdad? Lo que yo considero es que deben mejorar, que esto debe ser secado completo. Para que se llene de agua. Aquí se está perdiendo el agua y cuánto nos vale el agua. Que acaba de subir. ¡Ah! Eso sí. Oye, sí. El agua se cae acá. Oye. Porque el agua se cae acá. Oye. Porque el agua se cae acá. Sí. ¿Por qué te picó? No, porque... Oh, sorry. Te dejé para allá. Mi madre. Te mató ese ahí. Adiós, carame. ¿Cómo te estás? Bien. No te conocí. Ahora que te veo, ¿cómo están las cosas? Ay, gracias a Dios. Qué chévere. Ah. Ven, me voy a tomar el video para tener una foto de recuerdos. ¡Ah! ¡Hijo! ¡Hijo! Válgame la CRO. Te voy a poner el tubo al lado de ella. Entonces, estos son este y él. Válgame, qué seriedad. Sonrían. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chila! ¿Cómo te estás, mi hija? ¿Cómo están las cosas? Bueno, sí. ¡Don Lele! ¿Cómo están las cosas, mi hija? No, si fuera pasto tu veras yo, es la línea. Si fuera pasto, ¿verdad? Si fuera pasto tu veras la línea. Pero te vamos comiendo bizcochos, dulces, manteca. Si tú quieres que grande, va bien. Hasta caralas jóvenes. No, muchachos, yo te caigo. Robert y yo estamos en competencia. Oye, ¿qué es lo que has hecho? Si tú estás a mí, ¿verdad? Pues mira, los años y qué sé yo. Se deja uno llevar. Y se deja uno llevar. Y cuando uno vieran a ver. Está en la playa. ¿Ah? Está en la playa. Está en la playa. Oh, está en la playa. Dice que si se deja llevar, está en la playa. Pero lo importante es que en estos momentos estamos contentos, alegres y nos sentimos bien. Eso no importa. Después que no se sienta bien. No hay nada más. No hay nada más. ¿Cuánto matamos los dos de allí? Muchachos. Oye, parece que va con aguacero ahí. Viene, viene de aquí ya. Viene así, mira para allá. Está nublandose aquí. Pero qué mejor que esto, Rudy. Aquí encontramos el cuarto de... Loggi. ¿Qué? Oh, papi. Oh, papi chacho. ¿Qué es eso? Toma. Una guitarrita. ¿La cefala? Una guitarrita. Sí. Sale con el que anuncia la moringa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué dice la corrupta? ¿Cómo no se baila? No hay nada más. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora, como se llama.